Ven conmigo, sígueme hasta el cielo azul Con mis alas volarás hacia la luz Y en tu piel encenderé miles de estrellas de papel Alumbrando nuestro camino Tómanme la mano y ven Vamos juntos a buscar el sol Tómanme la mano y ven Tu destino está en mi corazón Anímate A besarme por primera vez Tómame la mano Vamos a buscar el sol Si me inspira la magia que en tus ojos vi Ven conmigo y déjame cantar por ti Y entre rosas te amaré Tu jardín yo cuidaré Como un duende en primavera Tómame la mano y ven Vamos juntos a encender el sol Tómame la mano y ven Tómame tu destino Tu destino está en mi corazón Anímate Anímate A soltarte por primera vez Tómame la mano Tómame la mano Vámonos camino al sol Y verás Y verás que en cada paso Tus sueños se hacen realidad Si mi amor te está llamando Tómame la mano Tómame la mano Tómame la mano Tómame la mano A besarme por primera vez Tómame la mano Déjame probar tu amor Tu amor Tómame la mano Vamos a buscar el sol ¡Nos vemos! ¡Gracias!